Buenas noches, vamos a dar unos minutos para que la gente se conecte al último módulo de este esperado curso hecho con mucho cariño, mucho entusiasmo, mucho profesionalismo por esta agrupación, por decirlo así, de amigos investigadores que queremos dar una mano, así que vamos a esperar un poquito a los compañeros para que se conecten Demos un par de minutitos y empezamos con todo Gracias A los que se van uniendo, estamos esperando un poco que se conecte la gente para que no se pierdan ni un instante de esta última charla este pequeño taller de primeros respondedores Así que, vamos a ver Bueno, desde ya si tienen alguna pregunta en algún instante pueden escribirla en los comentarios para que después la aclaremos y si no se logra responder por este instructor o facilitador más bien dicho, podemos tirarla al arbolito de preguntas y podemos responderla a posterior. Bueno, creo que ya esperamos un par de minutos, es propicio empezar. Recuerden que cualquiera de estos módulos van a estar en la carpeta compartida, este es el único... Bueno, la pregunta de Claudio Bono la vamos a responder después con Stuart. Vamos a hacer que el mismo responda si me está viendo Stuart, se la voy a mandar para que mientras me escriba la respuesta. Ya, veamos. Ya pasaron casi 5 minutos así que el resto podrá verla después. Este taller, este módulo consta de un taller pequeño que se llama Primero Respondeor en la Investigación de Incendios. La idea de este taller es que usted luego lo pueda replicar a su grupo de bomberos o de Primero Respondeor en este caso, en mi caso bomberos. Entonces, pueda decirle a usted lo que no tiene que hacer también y entregarle información vital para que luego le entreguen la información a usted como investigador que generalmente, muy rara vez llegamos como primer respondedor, sino que llegamos muchos minutos después, incluso horas. Bueno, me presento antes que todo, yo soy ayudante general del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo Bomberos de Iñua, Álvaro Ladorre, y hoy soy perito investigador de incendios hace varios años ya. Hola, soy egresado de ingeniería en prevención de riesgo, calidad y ambiente. Me encuentro haciendo mi periodo de práctica profesional para poder titularme en el Ministerio del Interior de Chile. Soy bombero voluntario de la Unidad de Materiales Peligrosos de mi Cuerpo Bomberos. Si bien no lo represento en estos momentos, si hago mención de este para que me conozcan un poco. Salió una alarma en estos momentos. Salió H4-16, obispo de ruido y carlos viva. Salió H4-16, obispo de ruido y carlos viva. Vamos a esperar un poquito que pase la transmisión de radio. Salió H4-16, obispo de ruido y carlos viva. Bueno, seguimos. Soy perito judicial en la especialidad de investigación de incendios. Y aparte, soy rescatista internacional del grupo Topos en su filial de Chile. Está mi contacto arriba de la derecha por si quieren escribirme un correo, mandarme un whatsapp, no tengo ningún problema. Siempre me gusta partir con un video. Desconozco si se logra escuchar. Lo desconozco, ojalá que sí, pero de todas maneras tiene un subtítulo. Eriberto se va a reír un poco del video que vamos a mostrar por qué. Esto es un oranje. Si te hubieras dicho que fuera algo más, no te creías, ¿verdad? Esto se llama identificación visual, basado en experiencia. Este edificio está a ser destruido en lo que se llama demolición. Edificios no hacen esto espontáneamente. Aquí es otro ejemplo de la demolición control. Los cargos iniciales están espacados por un segundo aparte. Y puedes ver que cada sección empieza a caer separado. Los cargos iniciales necesitan que todas las columnas de apoyo estructurales se desplazen en el mismo tiempo. Si no, o si algo más pasa, el resultado va a parecer algo como este. Esto es World Trade Center 7, justo antes de que se desplazó en septiembre 11, 2001. No había sido golpeado por un aeropuerto. Se había sido desmolado por deslizados de deslizados y fuego. Pero a las 5.20 pm, la mayoría de las fuego se han sido extinguido. Aunque el edificio estaba 47 hectáreas de alto, no se caía de lado, ni se desplazó ni se desplazó. Para esto haber sucedido, todos los autos verticales deberían haber dado lugar a casi exactamente la misma hora. Y la Organización Federal de la Unión 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 de la Unión. Aún se ha reportado que el desplazó fue duele a la fuente. Pero ¿qué parece que tú? Asiina, jubile, 2007. No ha connaigtado un reporte final sobre el colapso de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de las Xero. Pero el Instituto Nacional de la Unión de las messas y los tecnologías todavía toma una demolición controlada. Bueno, un poco para que se entienda la idea, les muestro este video para que tengan en consideración que nosotros como investigadores tenemos un ojo muy crítico, que tenemos que ir afinando a través del tiempo, a través de nuestra experiencia y a través de nuestro conocimiento que vamos adquiriendo siempre y recuerden que el conocimiento nunca sobra, sino que siempre falta. Seguimos. Bueno, como ya saben, somos un grupo de investigadores, amigos también, que buscamos la masificación científica y normativa del tema de la investigación de incendios. Pero en simples palabras, no estamos llamados a ser los mejores investigadores de la región, sino que estamos a ser llamados los mejores para la región y para todos ustedes. Bueno, vamos de lleno a lo que nos toca, que son los primeros respondedores en la investigación de incendios. Bueno, el rol del primer respondedor en la investigación de incendios es vital para cuando nosotros llegamos horas después, días después, porque ellos van a tener la información súper fresca, lo que hicieron, lo que no se hizo, lo que se omitió y lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué buscamos con este pequeño taller? Que usted, la idea que lo replique en su lugar de trabajo, es ser un apoyo con sus acciones u omisiones a la correcta investigación científica técnica de incendios y explosiones para su cuerpo bombero X. Aquí yo puse ñiñada porque era mi caso. Ya, aquí usted tiene que tener súper claro que buscamos que ellos nos apoyen con toda la información posible para cuando desarrollemos nuestra investigación. La importancia del primer respondedor es la persona regularmente, es entrevistada por nosotros, en mi casa, interrogada por la policía, lógicamente, porque él va a tener la posición única, y aquí saltamos al segundo paso, de dar criterios de valor importante para la investigación. ¿A qué nos referimos? Él, como es el primero en llegar, tiene la visión clarísima por dónde estaba el fuego, por dónde luego se propagó, por dónde se ingresó, que es sumamente importante tener los accesos que son sumamente claros si fueron hechos por bomberos o estaban realizados, eso también nos da mucho indicio, que es parte de otra materia. Y también es sumamente importante tener las ventilaciones. Generalmente dejamos muy de alto las ventilaciones que se provocan a raíz de las mismas maniobras que producen los bomberos, pero que son sumamente importantes para determinar una dinámica correcta del incendio. Eso nos las puede dar el primer respondedor. Y bueno, el punto clave es que él está desde el inicio de la emergencia. Bueno, vamos a trabajar bajo cuatro criterios. Fuego, personas, tácticas de combate y accesos, y las condiciones anómalas que podemos encontrar en un incendio. Y esto lo vamos a contrarrestar bajo dos variables. Observar y preservar. Observar. Recuerden que nosotros los bomberos, y sobre todo los investigadores, más bien dicho, los investigadores somos súper observadores. Y los bomberos son súper mirones. Cuando miran, solamente ven lo que pasa. Y cuando observan, hacen un desarrollo de lo que observan, de lo que miran, con lo que desarrollan en su mente. Y es ahí donde empiezan a observar. Bueno, cuando hablamos de observar al fuego, tenemos que tener súper claro el comportamiento que él tiene. El humo, el color del humo, la altura de las llamas, las explosiones que se derrían a través del incendio, o algún olor anómalo del lugar. Tenemos que tener súper claro que el comportamiento del fuego puede variar por las ventilaciones, como ya bien conversábamos. Puede variar por la carga de combustible que se encuentra ardiendo. Y que es sumamente importante que nos digan, el primer respondedor, dónde vio salir el primer fuego, por dónde estaba la mayor carga. Que esas son palabras claves, y que aquí nos enlazamos con el módulo anterior de entrevistas, que debemos hacerle. Si sintió ruido de extraños, si sintió en la gente de afuera rumores de algo, es sumamente importante. Las personas también son importantes en el alrededor. Los testigos, los propietarios que nos dicen, las víctimas, las personas de la multitud, personas abandonando la escena, sumamente importantes, y entre otros. Tenemos que observar a la gente. Cuando hablamos de un posible incendiario, y quizás también un pirómano, que no es lo mismo, generalmente se encuentran dentro de la multitud, observando que su propósito fue cumplido. Y bueno, entramos a otra materia que no corresponde, pero sí tenemos que hacerle la pregunta, si vio algo extraño, una persona actuar extraño, es sumamente importante. Observar también las tácticas de combate a exceso, significa que necesitamos la información sobre las acciones que se realizaron, tanto como en extinción, como en la entrada forzada, como en la ventilación, son sumamente importantes, para entender la dinámica que se produjo del fuego, y a su vez también, todo esto influye en establecer correctamente un punto de origen. Bueno, las condiciones anómalas, son la información sobre las condiciones, que se encuentra algún lugar, o bien afectado, ya sea, ejemplo, el acceso forzado a una casa, si se encuentra alguna escala próxima a una casa, o un bidón combustible, o si no se encuentran objetos al interior de una casa, también es sumamente importante, porque puede presumir un robo anticipado al posterior incendio. Y de repente tenemos que irnos a cosas súper claves, cuando uno se da cuenta que faltan cosas claves en una casa, ejemplo, los títulos universitarios, la gente no se los roba, pero si no están, pueden también ser parte de una posible sospecha, que también, insisto, puede ser de otro módulo, no va al caso, pero también puede ser la falta de materiales en un auto, la falta de la rueda de repuesto de un auto, es sumamente importante tenerlo clarísimo. Eso también lo podemos verificar nosotros, pero si lo encuentro el primer respondedor, es importante. Bueno, y la segunda variante que estábamos conversando, recuerden que la primera es observar, la segunda variante es preservar. Cuando hablamos de preservar, vamos a hablar de no mantener la llama, cuando hablamos del fuego, sino que tenemos que entender de preservar la escena en donde hubo fuego, ¿ya? Por tal, tenemos que tratar de utilizar técnicas no destructivas en la escena, y evitar ventilación innecesaria. Generalmente, a los bomberos les gusta hacer hoyos, orificios para ventilar, que supuestamente los gases tienen que salir por ahí para evacuar, pero de repente hacen más de uno, hacen dos, hacen tres, siendo que no es necesario. Por eso tenemos que instruir a nuestros compañeros bomberos a que eso no lo hagan, porque dañan finalmente nuestra escena del sitio del suceso. También tenemos que tener súper claro que hoy en día la moda de los bomberos ha llevado adquirir pidones de chorro compacto o chorro sólido, que hacen que, en verdad, si son mal aplicados, estos chorros, nos van a esparcir todo. Y debo hacer el llamado a que un incendio, y ojalá lo comprendan ustedes mismos, puede ser extinguido con un pitón de chorro sólido, solamente bajando la temperatura en el techo. ojalá que se interioricen, lo practiquen, recuerden que la práctica es el maestro, y entrenen a sus bomberos en técnicas de extinción no destructiva, también el sistema de extinción con pitones neblineros es súper buena, pero todo esto se logra gracias a la práctica. Bueno, durante, cuando hablamos de preservar a las personas, tenemos dos ámbitos importantes. Uno, si nos encontramos con un cadáver, tenemos que tener súper claro que los bomberos van a querer hacer su trabajo de remoción de escombros para poder extinguir los últimos focos, pero tenemos que, por favor, pedirles, y enseñarles sobre todo, que deben aislar esa zona, y tratar de mover lo menos posible, ¿ya? Y sobre todo también, tener súper claro los objetos no acorde al entorno, por ejemplo, a mí me pasó una ocasión, que al lado de una cama habría una freidora, ¿ya? Es un objeto no acorde al entorno, el cual nos puede llegar a presumir el no correcto comportamiento del fuego en una pieza porque se aplicó un elemento no acorde al entorno que pudo acelerar un incendio dentro de una habitación. También tenemos que tener claro que cuando preservamos las personas, tenemos que tratar de que la gente que nos pueda dar información no se vaya, no se retire, y juntar toda esa información que nos pueden otorgar. Los testigos, la gente que primero llegó, los lesionados también, ojalá cuando exista un lesionado de un incendio, poder ir al hospital a buscar más información que nos puedan entregar. Bueno, ya conversamos sobre las técnicas de usar chorro no destructivo. Lógicamente, utilizar la menor agua posible. Recuerden que cuando ya nosotros podemos correr el agua por la escalera, ya está, quiere decir que el calor generado ya es menor a la temperatura de ebullición del agua, así que podemos estar tranquilos eso. Y limitar la ventilación. Recuerden que todo esto que estamos conversando sobre limitar las tácticas de combate, las roturas por ventilación, está dentro de lo posible. Nosotros no vamos a estar en la emergencia a cargo de la emergencia, sino que vamos a llegar después. Por eso tenemos que instruir que todo esto sea dentro de lo posible. Bueno, y preservar las condiciones de no volar, toda documentación que pueda existir, fotos de la gente, videos, los planos que no pueden entregar, las notas que no pueden entregar, las matrículas, las patentes como le dicen en Chile de los vehículos, los nombres de testigos, las grabaciones celulares, juntar todo eso. Ojalá cuando ustedes le enseñen a sus bomberos le digan que ellos traten de sacarle la información lo antes posible y también cerciorarse que se la entreguen. O sea, que por favor cuando le digan yo grabé un video en los primeros instantes del incendio, al tiro se lo mande, le dé su número de teléfono, su correo y cerciorarse que lo mande frente a él. Porque muchas veces queda en el aire y dice mándemelo y no se lo mandan y puede ser una grabación súper valiosa y que después puede terminar en los medios porque la gente quiere hacer casa noticias y no poder entregárselo a bomberos o al investigador que exista en ese momento. Bueno, importante que el sitio de suceso en incendio debe ser considerado evidencia por una forma completa. Por lo tanto, algunas acciones como mover objetos debe ser absolutamente mínima. Mover ya sea un sillón, ya sea mover un mueble. Recuerden que por lo menos en mi país y casi todos, cualquier alteración de un sitio del suceso no autorizado puede ser causada una sanción penal, una sanción interna porque esa alteración finalmente es una investigación. me corrigen si en su país no es así pero creo yo en el mío es así y creo que yo que en los otros países también sería una obstrucción a la investigación que pasa a ser algo penado por ley. Ya, así que cuidemos toda la escena y enseñemos a nuestros bomberos a cuidar la escena a que ellos pueden también ser sometidos a acciones penales judiciales en que ellos alteraron la escena de un siniestro. Recuerden que el lugar del siniestro es una evidencia o indicio que se debe proteger siempre. Ya recuerden que las marcas nos hablan, las personas nos hablan y sobre todo los videos que podamos ver del fuego como se comportó también nos hablan y tenemos que saber interpretarlo. Esa es nuestra misión finalmente. Bueno, ¿cómo debe actuar el primer respondedor? Aquí tenemos una foto del SAMU que es el servicio de ambulancia, Carabineros que es el servicio de policía de mi país, la policía municipal que existe acá y los bomberos que también estamos incluidos en esto. Debe siempre pensar que debe cumplir su cometido sobre todo. O sea, si llegan a atender a una persona esa es su misión no investigar o no prestar apoyo. Los bomberos llegan a apagar el incendio, Carabineros llegan a ayudarnos a desviar el tránsito, evacuación, apoyo logístico igual que la policía municipal. Eso es su primer cometido. Luego, va a ayudarnos en base a lo que él vio y en base a lo que él pudo recabar mientras ya terminó sus funciones. Recuerden que él no es un investigador, es sumamente importante eso. Pero sí cumple función que nos puede entregar esa información vital para nosotros. Bueno, lo importante, ¿qué puede hacer un primer respondedor y qué no puede hacer un primer respondedor? Antes que todo, como ya lo dijimos anteriormente y queremos dejarlo sumamente claro, debe cumplir su cometido a toda costa. O sea, es su primera misión atender a las personas, atender el siniestro y luego ser un apoyo para nosotros, ya que no queremos que la emergencia pase a mayores o tenga complicaciones profesionales a raíz de que no cumplió bien porque estaba preocupado de otra misión. Tenemos que tener claro que esa persona no es una persona autorizada para hacer una investigación ni menos levantar alguna prueba o detener a personas y tomar declaraciones. Para eso estamos nosotros. Pero sí hay que tomarlo como él sea nuestro mejor aliado. En este caso nuestro mejor testigo él va a poder ver mucho. ¿Ya? Si usted le logra enseñar algo más, mucho mejor. Y la idea es que la gente entienda que lo que nosotros hacemos no es fácil. Hay muchas otras escenas de crímen que son más fáciles de interpretar pero la de un incendio ya no deja mucho rastro. Por ende entre mejor podamos protegerla y generar aliados nuestros es lo mejor. Bueno volvemos a una pregunta importante. ¿La persona puede investigar siendo el primer respondedor? De ninguna manera. La respondemos en negrita. Hablamos de un personal que es crítico a la hora de investigar y ¿por qué es crítico? Porque nos puede entregar mucha información mucha visión de lo que tuvo en su momento cuando él llegó. Pero como en sí como investigador él no puede recabar mucho porque él no tiene los conocimientos necesarios para poder realizar una investigación pero sí para podernos entregar información. Y ojalá les quede súper claro cuando usted pueda replicar este pequeño taller. Bueno la definición de sitio de suceso es una porción de espacio donde se materializó el acto y eso es lógicamente un incendio susceptible de aclararse por vestigios objetivamente constatables que son la evidencia al final que son las marcas que nosotros vemos los objetos la reconstitución de escena todo eso lo vamos a juntar como evidencia. Pasa mucho que los bomberos no tienen la visión de sitio de suceso sino que lo ven como un lugar donde se quemó algo y es ahí en donde tenemos que tener súper claro que los bomberos también tienen que pensar una, dos o tres o cuatro o las veces que sean necesarias de que esto es finalmente un sitio de suceso de algún crimen porque quizás los bomberos llegan a apagar el incendio mueven cosas y se olvidan pero puede haber existido una historia detrás que sí constituye crimen y una investigación mucho más profunda de otros actos delictivos anterior como amenazas como delitos de agresiones que finalmente terminó en un incendio en donde tenemos que tener súper claro que tomamos un rol sumamente importante como investigadores y los primeros respondedores tienen que entender también esa importancia bueno tenemos que tener súper claro que al momento que salvamos vidas esto implica mover cuerpos ¿cierto? nosotros no podemos decirle al primer respondedor que si presume que hay una persona no la saque porque puede estar muerta sino que todo lo contrario el primer respondedor ojalá tenga la posibilidad de salvar una vida así que si él no logra determinar que está muerto lo saque sin lugar a dudas lógicamente contraviene muchas veces la instrucción de la policía que cuando se encuentra una persona en un sitio de suceso hay que dejarla ahí pero cuando uno está dentro de un incendio lo digo por ser bombero y la gente que es bombero también entenderá y se encuentra una persona la va a tratar de sacar sí o sí lo importante es que tengan súper claro súper claro presente dónde estaba el cuerpo y también su posición si estaba boca arriba boca abajo si se encontraba debajo de algún objeto ya sea una cama un escritorio lógicamente también es sumamente importante de que si usted ve que el fuego se está propagando de una forma muy rápida y usted tiene la posibilidad de retirar el cuerpo sabiendo que ya está muerto y usted sabe que el fuego se va a llevar ese cuerpo digamos que lo va a consumir usted retírelo y la misma instrucción tenga presente dónde estaba y cómo estaba ¿por qué se hace eso? porque luego las policías deberán estudiar el cuerpo y un cuerpo quemado no puede decir mucho porque va a haber poca evidencia y luego si el cuerpo está entero puede encontrar signos de ataque por terceras personas o disparos ahorcamientos signos de suicidio o cualquiera ya sea bueno un resumen de este pequeño taller que vimos que en verdad es bastante cortito que la idea que usted lo replique luego en su en su cuerpo bombero a la policía a la gente que atiende emergencias médicas que sepan quién es el primer respondedor que son ellos finalmente y cuál es su rol que para nosotros el rol del primer respondedor es más importante porque son aquellos que tienen un ojo crítico a la hora que ellos llegaron o sea tienen la primera información súper fresquita la importancia del primer respondedor ya sabemos que entregarnos la mayor cantidad de información de todo lo que sucedió porque fueron los primeros en llegar acuérdate de los criterios que eran los cuatro fuego personas tácticas de combate y acceso y condiciones anómalas y llevarlos a observar y preservar recuerda nosotros somos observadores no mirones y recordemos que se observa el fuego se observan las personas las tácticas con validad de acceso las condiciones anómalas luego tenemos que recordarle cómo debe actuar y cómo esperamos que haga el primer respondedor sino que no esperamos que él investigue ni mucho menos sino que esperamos que él sea una parte fundamental y crítica al momento que nosotros estemos investigando que él sea un apoyo que él mismo se les acerque a ofrecerle su ayuda en base no a su conocimiento e investigación sino a todo lo que él vio bueno voy a dejar un espacio de consultas breve y a nuestro amigo que nos consultó anteriormente déjenme ver por favor Claudio Bono les consulto es implícito el uso del uniforme en la entrevista consulte por el cheque visual del casco bombero está acá respondió Stuart y dice todo va en como nosotros sepamos manejar la situación como investigador sería incómodo llevar varios cambios de ropa en una investigación conforme a esto debemos saber desempeñarnos con nuestro uniforme no siendo autorreferente pero por ejemplo no muchas personas ven con buenos ojos a carabineros de Chile que es la policía y eso conlleva un rechazo simple a vista les recomiendo en sí lleve y vista feliz su uniforme con ello demuestre que no subimos los errores del resto bueno tengamos claro que agregando un poco de información a lo que dice Stephen cuando investiguemos tratemos de ponernos a la altura de una persona así es más baja así es un niño generar una muestra de cordialidad sacarse el sombrero cuando uno entra a un lugar sacarse el sombrero cuando saluda a alguien es un símbolo de cordialidad así también sacarse el casco para los bomberos que sería nuestro sombrero sería sacarse por cordialidad y tener una conversación más de persona a persona que es lo que nosotros buscamos no como autoridad a persona eso en base a la entrevista no sé si alguien tiene otra consulta si no le damos con un pequeño extracto que yo tengo de la fotografía que pueden el objetivo finalmente de la fotografía son que pueden reflejar de mejor manera de lo que se puede decir en un informe por ende tengamos súper claro que toda fotografía que tomen los bomberos las personas se pueden usar como medios de apoyo a los informes que nosotros enviamos a las fiscalías a los juicios ya sea cualquiera y la fotografía recuerde que debe ser secuenciada que esto da para hablar mucho más pero rápidamente podemos enseñarlo conjunto es muy amplio semiconjunto es una parte de lo que se tomó en detalle va directo lo que nosotros queremos entregar y más mínimo detalle es lo más 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 pequeño que podemos entregar y bueno ese es nuestro fin de el pequeño taller que les teníamos para finalizar la idea que esto usted lo pueda replicar finalmente en su cuerpo bomberos lo pueda replicar a las policías lo pueda replicar a la gente que atiende emergencias médicas y a todo que sea muy bienvenido en este lindo camino de la investigación de incendios porque este pequeño este pequeño 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 taller les va a abrir un poquito la piel a la gente que quería ser investigadora y quiere hacerlo así que aprovechese de esa gente que tiene ganas de aprender agárrelos con este pequeño taller invítelo a formar parte del grupo enséñenles que es lo más importante tal como lo estamos haciendo ahora que tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente preguntan aquí ¿qué preguntas básicas debería realizar como primer respondedor? o sea el primer respondedor puede hacer las preguntas más básicas lógicamente preguntarles qué es lo que vio qué cree que fue son dos preguntas básicas y luego nosotros como investigadores las preguntas a los primeros respondedores es lo primero que hizo acuérdense entablar preguntas en base al objetivo de observar y preservar qué observó del fuego qué observó de los accesos alguna condición anómala alguna persona extraña esas son las preguntas claves que tenemos que darles a los primeros respondedores bueno como dice el jefe Lince los bomberos experimentados son la mejor opción para lanzar información certera yo no estoy muy de acuerdo creo que la gente joven también tiene muchas ganas de aprender está en un periodo que quiere aprender así que aquí no hay rango etario para tener investigadores grandes investigadores más jóvenes tiene que ser algo mutuo bueno doy los agradecimientos por ser la última parte los invito a no desconectarse estar atentos Heriberto a la última información final respecto a las pruebas por mi parte agradecer a todas las entidades que nos apoyaron a todos los instructores que estuvieron detrás mío también que me dejaron la colita de todo esto agradezco a todos ustedes que estuvieron al tanto preocupándose todos los miércoles de ver nuestras transmisiones así que los dejo con Heriberto un gran abrazo desde Chile desde Santiago especialmente la comuna de Ñuñoa así que espero que exista también que bajen este taller lo puedan dar a su cuerpo bomberos va a estar en la carpeta de información así que un gran abrazo muchachos nos vemos y y y